¿Smithers? ¿Quién es ese ignorante? ¿Smithers? ¿Quién es ese cretino? ¿Quién es ese bolonio? ¿Quién es ese sandío? ¿Estólido? ¿Pasmanote? ¿Mostrenco? ¿Tontaíno? ¿Sopenco? ¿Va bien? ¡Vanza! 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 ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Momentito! Privado del señor Burns. Yo soy Homero Simpson. ¿Quién demonios es usted? ¡Soy Homero Simpson! ¡Soy Homero Simpson! ¡Simpson! ¡Dígalo! ¡Dígalo! ¡Prepisa mi nombre! ¡Soy Simpson! ¡Soy Simpson! ¡No! ¡Suéltanme! ¡Es hombre muerto Burns! ¡Es hombre muerto!